Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a enseñarles a cómo armar un cable UTP para las conectividades de redes El cable que vamos a comprar es el conocido como el UTP No sé si lo alcancen a ver Hay diferentes combinaciones para poder armar este Los más usados son dos Bueno, entonces como les habíamos comentado Vamos a... Es un armado de un cable para conexión de red El primero que vamos a ocupar es de la norma T568B Y las combinaciones son blanco-naranja, naranja Blanco-verde-azul Blanco-azul-verde, blanco-café Ese es el seguimiento que deben de tener los colores de los que vienen adentro No sé si lo alcancen a ver Una vez ya que tengamos lo que es el cable Vamos a proceder a lo que es el ponchado Automáticamente va a ser lo que es un pulgar Bueno, el pulgar de cada persona Lo que se va a hacer es el recorte Con las pinzas de punchar Nada más tengan mucho cuidado También nada más tengan mucho cuidado de no pasarse Ya que estén los cables Obviamente van a venir desordenados Lo que tenemos que hacer es ordenarlos normalmente Como les comentaron Aquí va a ser normalmente blanco-naranja, naranja Blanco-verde-azul Blanco-azul-verde Y blanco-café-café Una vez ya siguiendo los protocolos con los que vamos a armar Automáticamente nos va a quedar lo que es un armado de este calibre Más o menos, que se ve un aproximado Ya una vez de lo que tengamos Tienen que ser parejos Y tienen que estar a la medida más o menos No sé si se alcanza a ver muy bien De hecho igual si les llega a sobrar con las demás pinzas Pueden ayudarse para ver si se puede recortar Ya una vez con los de estos que tengamos con el pin Vamos a proceder a lo que es este A ensamblarlos Tienen que quedarnos los conectores Una vez que ya tengamos lo que es el armado Vamos a utilizar los pines Que son estos Para posteriormente colocarlos con su respectivo orden Como pueden ver Bueno, más o menos aquí están ordenados Como debe de ser Pero falta nada más ajustarlos Como les comento con las mismas pinzas Se les hace un breve nada más para que puedan entrar Les comento, nada más tienen que ser un pulgar a la medida Vamos a tratar de acomodarlos Hacerlos lo más suaves que se puedan Una vez ya los tengamos así ordenados Y obviamente ya ajustados con sus mismos dedos Proceden a lo que es introducirlo Ya se ha ponchado Ya cuando bueno Pues se pueden dar cuenta Cuando ya puede estar correctamente Se tienen que fijar de la parte de aquí arriba Que los colores coincidan Y de la parte también aquí arriba Que todos los colores posibles Lleguen a coincidir Ya cuando vean que ya está adentro Ya en bono de una manera correcta Procederemos con las mismas pinzas Si es que tienen Hacer la misma presión Para lo que es posteriormente Hacer el ajuste Y que ningún botón se salga Ningún cable se salga, perdón Pueden ver más o menos Se hace un pequeño ajuste Bueno, posteriormente que ya Sepamos que ya en bono Vamos a hacer lo que es la prueba De conectividad Para ver si si los cables Los que ponchamos Están efectivamente correctos Y si nos llegara a faltar Recuerden que en caso De que no llegara a estar bien Correctamente Se tiene que hacer el cambio De los pines Por el hecho de que ya se Tienen que volver a usar Ya no son Ya son inservibles Una vez que no lleguen en bono A continuación Un breve video En el cual van a poder observar Que si realmente La conectividad Fue acertada O no fue acertada ¿Vale? Bueno, una vez ya que Veamos que ya está En... Enchamos los cables El conector que tenemos Se llama Tester En el cual va a comprobar Si la efectividad De los cables Está funcionando correctamente Lo que vamos a proceder Es aprenderlo Y obviamente Nos va a tener que marcar Si su efectividad Es correcta El POE Que eso quiere decir Que el cable está funcionando Normalmente Y como pueden ver De ambos lados Está... Mandando una señal De que está conectando De lo que es Del 1 al G Y posteriormente Igual del siguiente lado Marca lo que es Del 1 al G Y con eso Podemos corroborar Que efectivamente El Tester Y el ponchado Fueron efectivos Y que no hubo ningún error De nuestra parte Será todo Y espero les haya gustado El video Así que la cuenta Esa es la que tú Esa es la que tú Lo que tú Lo que tú Y que tú No hay que tú O que tú